¿De dónde estás metido, Flo? ¿Dónde estás? Pues aquí estoy, peleando contra la policía, un suscriptor y el monte Y los árboles también, ¿no? Porque tienes ahí una... madre mía, chaval ¿Qué estás haciendo con el coche? ¿Estás haciendo printando con el coche o qué? Mis coches que pesan más de arriba quedan abajo Pero tiene que poner un coche de policía abajo ¡Hala! ¡Me voy! ¡Que me den al coche! ¡Pero no te vayas pringao! ¡Que el coche va a dar una pasta pringao! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Eh! ¡Me meto dentro del coche y salgo! ¿Sabes? A ver, espérate ¿Pero qué coche? ¿El mío? Pero espérate, yo lo voy a sacar de aquí, tío Pero que no se puede sacar de ahí, ya Espera, te llamo al mecánico y que me traiga otro ¡Que no, que no! ¡No lo revinté, no lo revinté! ¡Yo sacaré el coche! ¡Lo sacaré! ¡Lo sacaré! ¡Ostras, chaval! No puedo, ¿eh? ¡Claro que no! Sí, 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 que puedo, sí, que puedo Espera un momento, Dani, que voy a llamar a otro ¡Necesito un empujoncito tuyo por detrás, Flo! ¿Qué dices, tío? ¡Vamos, vamos! ¡Lo saqué, lo saqué, lo saqué! Vale, estaba llamando a otro ya Vale, ven a por mí, ven a por mí El sacacorcho, que diga el sacacorcho, me llama Ven, sacacorcho, sacacorcho, saca lo que sea Ahí está, Flo, he pagado, ¿dónde está todo? Y en los troncos En los troncos... ¿Aquí? ¡Hombre! Móntate, anda, móntate ¡Cuidado! ¡Tío! Tío, te atropella ahí, has desaparecido de lo grande que es el coche ¡No, me he metido abajo, que he desaparecido! ¡Ah, tira, 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 que vienen suscriptores! ¡Márcame, márcame al Monte Chile! Ahí estamos, bueno, ¿qué hacemos hoy aquí, Flo? Pues vamos a subir al Monte Chile, ¿te parece bien? Eh, no Pues nada, adiós Adiós ¡Hola, chaval, me he comido toda la piedra! Estoy un toque de morir, estoy un toque de morir ¡Oye, oye, oye, sube, sube! ¡Tira, tira, tira, tira! Bueno, pues estamos aquí porque hoy venimos a hablar sobre algo muy interesante Vamos al Monte Chile, que en realidad no es lo que queremos enseñaros Después más adelante os dejaremos unas fotos en el vídeo y tal Para que le echéis un vistazo a lo que queremos que veáis Y bueno, pues resulta que es la nueva generación de... Flo, por aquí no se sube al Monte Chile, ha pringado ¿Es que se sube? ¡Policía! ¡Ah, da igual, la trepo! O sea, me da igual Es que este coche lo puede con todo Ya ves Bueno, pues resulta que en el GTA V anterior O sea, en el GTA V de Play 3 para Xbox... O sea, en el GTA V de Play 3 y para Xbox 360 Cuando llegabais al Monte Chile de arriba del todo Donde está el jeroglífico ese y todo el tema Pues... Flo, ¿dónde me estás metiendo, tío? ¿Esto qué es? ¡Tira, me caso! Tú sígueme mis indicaciones Ahora tira para la derecha Vale Seguiré tus indicaciones ¿Por aquí, por aquí, por la derecha? Por el caminillo, por ahí va arriba Vale, vale, vale Lo voy pillando, lo voy pillando Bueno, pues resulta que cuando llegamos arriba del Monte Chile Como ya sabéis, en frente de lo que va a ser el tereférico Justamente a la izquierda del mural Donde está todo ese jeroglífico extraño Pues podemos ver como hay una especie de... No puerta, pero sí una pared ahí con como... Con cuadrados Que ahora os vamos a enseñar, Flo y yo Y esa puerta... ¡Que por aquí no es! ¡Que es por la izquierda! Ya, tranquilo, tranquilo Lo estaba haciendo para disimular, tío Resulta que en esa pared Cuando entrábamos dentro de ella Mediante algún tipo de glitch o algo en el... Tío, Flo, este coche no sube, tío No sube, dice, ¿sabes? Y lo más potente que hay en el mercado, chaval Pero es que dice pringado Mira, mira, mira Aunque sube poquito a poco, veis, va subiendo, ¿eh? Madre mía, tío, al límite O sea, esto llega hasta la rampa Un milímetro más en pina y no sube Mira, un tío paseando Pues ya sabemos todo lo que le va a pasar a ese hombre, ¿no? Efectivamente ¡Oh, pobre perrito, tío! Le ha dado un golpe de calor Un golpe de calor a las 10 de la mañana Bueno, eso, va a ir así Tira, anda, tira Bueno, a las 10 de la mañana En diciembre un tanto complicado Bueno, da igual El caso, en esa pared que está justamente arriba del Monte Chiliad Mediante algún tipo de glitch y cosas así Para poder entrar dentro Mediante el creador también se podía entrar dentro y tal De la pared esa del Monte Chiliad Pues entrábamos dentro y no había absolutamente nada La verdad es que esa pared tiene mitad pared y mitad puerta O sea, parece como una puerta así extraña, no sé O sea, ahora la veremos de todas formas más detalladamente Porque si alguien no la ha visto todavía Es decir, que es una compuerta ¿Qué? Entre pared y puerta, pues con puerta ¡Derecha! ¿En serio derecha? Bueno, pues resulta que en esa pared cuando estábamos dentro Como digo, no había nada Y en GTA V para Play 4 y Xbox One ¿Pero qué hace disparando las piedras, tío? Piedras, estoy cargándome el helicóptero Madre mía, bueno, pues en GTA V para Play 4 Las piedras, dice El tonto el pijo este Es que no tiene sentido, tío, disparando las piedras Bueno, en caso En el GTA V para Play 4 y Xbox One Se ha podido entrar dentro de lo que van a ser esas paredes Que ahora más adelante dejaremos fotos en pantalla y tal Y... ¡Pero qué jodes! Que todo terreno de mierda es este, tío Le ponen una piedra ¡Mira, mira, mira! ¿Pero qué pasa? Le he puesto depósitos de gasolina abajo Para que no se me acabe nunca Y se engancha con las piedras Lo típico El caso es que cuando entramos dentro de esa pared En GTA V para Xbox One y PlayStation 4 Justamente ahí dentro Vemos una habitación Hay como una especie de habitación pequeñilla En plan cubilete Claro, cubilete Es de parchis, ¿no? No, de parchis, no Un poco más grande Ah, vale, vale Y esto se puede... ¿Puede ser un ascensor que baja hasta el centro de la montaña? Sí, claro El centro de la montaña En el cual está el reino de los mapaches ¿Sabes? Pero tú has leído el gelográfico Era como para... Si vas bajando hacia la montaña para abajo Como es que hay cosas A ver, eso... Eso es una teoría Y no está para nada A ver, es una teoría Pero es que... La caja existe, ¿vale? Pero es que esa caja puede ser un ascensor, tío Anda, quítate la poli, quítate la poli A ver... Yo no me la quito Yo la quiero para mí toda ¿Le vas a dar besitos a la policía? Cállate Vale, yo me la estoy quitando, Flowstreet, eh Señor Águila, mejor conocido Yo también, señor Mapache Arrancio Mapache Arrancio Quita el nivel de buscar, ya está Bueno, pues justamente A esta pared a la que me refería Que como veis Esto sí que es una pared hecha y derecha Esto que está justamente aquí Pero esto de aquí en medio es como... Una compuerta Dani, fíjate, fíjate bien, men, men Mira, mira estas paredes Esto es una puerta que está abierta ¿La estás viendo? ¡Ostras! ¡Y es así! Que esto, entonces, por la regla de atrás Esto se tiene que abrir Claro, esto es... Esto es de la misma textura Que esto Y esto es una puerta Claro, y lo que yo te digo es... ¡Ostras, floco! ¿Cómo has tenido esa observación, tío? Sí, tío, eso ya ha sido rápido Y fíjate, aquí ves que hay una especie que baja No metas el pico dentro del jeroglífico Que baja hacia abajo y tal Porque no va a bajar hacia arriba Porque no se puede Entonces a lo mejor puede ser Esa cajita que se ve dentro del ascensor Que baje, tío Claro, bueno, ahora mismo Estaremos dejando en pantalla las imágenes Y justamente si entramos aquí dentro Mediante algún tipo de glitch o algo Vemos que justamente dentro de aquí Hay como una especie de mini cuarto o cajita Dale, Dani, que yo tengo la llave ¡Tú, que me rebotas, que me muero! ¡Qué fringao que soy! Y me llevo tu dinero por fringao A ver, qué vientos dolares, tío Que era para comprar el pan ¡Qué fringao! Hay que eres un fringao Tiro la tarada, dale rebota en la cara Y me dan todo el ojo, tío Podría, pero de verdad El puntazo del vídeo, tío El puntazo del vídeo ¿Qué fringao, tío? ¿Ya estás aquí, flo? Venga, por favor Que no te reboten nada más en la cara Gracias Bueno ¡Uy, que le estoy pegando un suscriptor! ¿Pero qué dices? ¿Estás en modo pasivo? No, que es un mapache Le estoy pegando ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No huyas! Deja a mis hermanos ¡Eh, que matas! Obviamente, tío Te va a dar caricias, ¿sabes? Si le metes puñetazos El caso Esto tiene la misma textura que la puerta Como bien ha dicho Flow Y aquí dentro, pues Como digo, mediante las imágenes Que os hemos dejado antes O ahora, no sé cuando la dejaremos Pues vais a ver Que hay como una especie de habitación dentro Como una especie de cubilete, cubo O habitación pequeña, cuadrada Como queréis decirlo La cual no estaba en GTA V Para Play 3 y Xbox 360 Entonces ¿No te resulta un poco extraño Que justamente aquí En el Montechiliar Al lado del mural Añadan en el GTA V Para la nueva generación Una cajita? O sea, ¿no te parece un tanto extraño? La verdad A ver ¿Sospechoso es? Yo te lo digo claro Yo creo que ahí va a estar el jetpack Así de claro te lo digo, tío El jetpack ahí dentro puede estarlo O sea, tú piensa Fíjate El jetpack o los huevos de Alien Tú fíjate aquí abajo Aquí abajo del todo Que puede estar el jetpack Los huevos de Alien O el OVNI Bueno, el OVNI en ese cubo Como que un tanto complica Meter un OVNI adentro A ver, ese cubo puede ser El que deje bajar Hasta abajo del todo, tío Puede ser Yo lo tengo así pensado Que te pueda llevar al jetpack Ese tubo Lo que pasa es que luego Para sacar el jetpack Dentro de la montaña Es un poco Claro, tú dices que el cubo Sea una textura de un ascensor, ¿no? Efectivamente Y claro, tú te refieres A que todas estas líneas Esto como veis Es una especie de montaña Claro, que esas líneas Se ven caminos hacia adentro De la montaña hacia abajo En verdad tiene Tiene su lógica Claro que el ascensor Te lleve justamente Al punto ese que se había Y entre las 2X de arriba, ¿no? Hay como 2X arriba Y hay un punto que se unen Entonces justamente Te dejas ahí al ascensor Y tú, a partir de este mural Puedas ir encontrando El OVNI El jetpack Y el huevo Lo del huevo es que es muy curioso, tío Porque todavía está En los archivos del juego Y todavía no se ha visto por ningún lado Ya ves, ¿eh? No lo han quitado en ningún momento En serio Es muy raro, tío Lo que sí está claro Es que Rockstar Obviamente Yo creo que tiene O sea, todavía está por salir El GTA V de PC Y el Heroífico este del mural Obviamente todavía no se ha resuelto Y obviamente Esto es una puerta Porque fíjate Ahí hay puerta Esto está claro que es una puerta Esto también es otra puerta Que es exactamente igual Está claro porque tiene La misma textura que esto, tío Es que es completamente igual, tío Ya ves Entonces, o sea Obviamente Tienen algo guardado Bajo la manga Que va a ser un pepinazo Que lo tienen guardado Para no sé Cuando lo pongan Tengo la llave, Dani No, pero tranquilo Tranquilito Que la llave a veces Son un tanto irreversibles Bueno Pues yo pienso que sí Que Rockstar tiene algo en plan Como guardado bajo la manga Tienen algo ahí en plan Como para pegar un pepinazo Dentro de De mucho o de poco ¿Quién sabe? No sabemos cuándo lo publicarán O cuándo Cuando nos darán No sé Cuándo se descifrará Todo este misterio del monte Chile Porque esto obviamente Tiene que ser un misterio Muy tocho, tío Yo creo que es el misterio De los misterios Ya, tío Hombre Yo creo que es el único misterio Que queda, ¿no? A ver, hay varios Pero este es el más El más importantísimo Del mundo, tío Es que Llevamos desde que Desde que salió el GTA V O sea, desde el primer día Vimos esto Y ya No nos ha sabido nada más O sea No hay nada confirmado Sobre este misterio, tío Es curiosísimo O sea, es que es curiosísimo, tío Es que eso es un Un jetpack, tío Es que mira A mí que no me engañen, tío Eso es un jetpack Yo, yo, yo Yo pongo la mano en el fuego De que al final Tarde o temprano Terminará metiendo el jetpack Bueno, ahora no Ahora son tres tiros Pero antes era un jetpack Qué tonto, tío Bueno, pues básicamente Eso ha sido todo Dejadnos por los comentarios Comienes vosotros De todo esto Y pues eso Habéis tenido las imágenes En la pantalla Por si queréis Echarle un vistazo y tal Y nada, pues Queremos saber vuestra opinión La verdad es que Uf, que de repente No me voy a dar para que Como digo Yo pienso que sí Que va a haber algo ahí Que dentro de mucho o poco No sabemos cuándo Se va a descifrar todo eso Y que yo pienso que Rostra Tiene algo bajo la manga Bastante, bastante Esto es chico Así que bueno Pues esto ha sido todo Dejad los comentarios Comienes vosotros Dejad un like en el vídeo Si os ha gustado Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!